El blanqueamiento es claro, es decir, el blanqueamiento no solo empezó con la vicepresidenta del gobierno, sino con las distintas declaraciones que distintos ministros y dirigentes del Partido Socialista han ido sembrando a lo largo de estos últimos meses. Lo que nadie esperaba es que de repente aterrizara allí la vicepresidenta del gobierno, no solo blanquear, sino vestidita de blanco. Y con una gran sonrisa, dándole normalidad, pues venimos aquí a hablar, al diálogo. Oiga, el diálogo está muy bien y el diálogo forma parte de la democracia. Eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, lo que usted no puede dialogar es con un señor que está perseguido, ojo, no por un juzgado de primera instancia, sino por el Tribunal Supremo. Es decir, no puede usted hacer feo al Tribunal Supremo porque usted es la vicepresidenta del gobierno. No lo puede usted vestir como quiera, pero es usted la vicepresidenta del gobierno. Y por lo tanto no puede hacer esto. Claro, se blanquea y ya se está hablando en algunos medios de, bueno, el diálogo, hay que dialogar, esto que está en buen himno. Oye, ¿por qué no vamos a dialogar usted y yo? Pues claro que sí, ¿no? Eso lo quiere todo el mundo. Pero claro, el diálogo con alguien que ha sido el que ha intentado romper España, el que ha intentado poner al Estado de Derecho en jaque, ahora resulta que es el que Sánchez necesita para ser presidente. Es como una especie de paradoja de locura. Es decir, oiga, este señor intenta romper España porque hace un referéndum ilegal, resulta que él le sale mal, resulta que se escapa de España, resulta que el Tribunal Supremo le condena, y ahora resulta que el presidente del gobierno necesita a este señor para ser presidente del gobierno de España, del país que él quería destruir. Es increíble. O sea, es algo que yo creo que en Europa nos tiene que estar poniendo farolillos rojos en todos lados. Claro, ¿no? Y no.